Los juicios contra el franquismo avanzan en la República Argentina y es por eso que la expectativa crece a ambos lados del océano, motivo por el cual el grupo de creyentes que se encuentran en Buenos Aires han venido hasta la Universidad Nacional de La Plata para brindar una videoconferencia con la Universidad de Córdoba en España con la intención de compartir testimonios y apoyar esta causa. Y yo fui procesado en uno de los cuatro consejos de guerra que se realizaron en la dictadura en septiembre de 1975. En estos cuatro consejos de guerra que se realizaron en Barcelona, Burgos y Madrid se condenaron, hubo 11 condenas de muerte y cinco de ellas fueron ejecutadas. El 27 de septiembre de 1975 en lo que fue los últimos fusilamientos de la dictadura de Franco. La postura de la Iglesia Católica durante el gobierno de Franco en España habría un amplio debate que dura hasta nuestros días. A mí y a muchos sacerdotes que nos detuvieron la época del 67 hasta el 77 fue brutal, nos torturaron y después la Iglesia y el Estado, nosotros no queríamos ir a cumplir la condena a una prisión porque no había prisiones para curas, entonces para ellos fue un problema y entonces ellos dos, el Estado y la Iglesia crearon una cárcel en la provincia de Zamora pero separados de todos los demás presos. Pero además de la participación de los querellantes españoles, la justicia argentina espera la colaboración de su contraparte ibérica para extraditar a los acusados que todavía están con vida. Si España no da curso a este pedido de extradición estaría incumpliendo tres niveles de obligación. El nivel de obligación internacional de la Convención contra la Tortura que considera la tortura un delito extraditable, un nivel a nivel bilateral por su tratado celebrado con la Argentina de extradición y asistencia judicial mutua en materia penal y también estaría incumpliendo la legislación nacional porque hay una ley de extradición pasiva por la que España no tendría ningún motivo para negar la extradición de estas personas. Sebastián Salgado, Ispan TV, La Plata, Argentina. Gracias. Gracias.